Música ¿Por qué no me llegan a recorrer? Música Música En el 2019, noviembre 25, de regreso de los Andes ecuatorianos, con destino a Machala, cambié la ruta trazada para saludar a una linda familia en la parroquia Los Tintos. Recordé los viajes que hacía de acompañante con mi hermano Clay Meribáñez. Un abrazo fuerte de hermano, recuerdo esos momentos maravillosos que pasamos. Hicimos tantas veces esas rutas en el poderoso Hino Callé, transportábamos de 300 a 310 quintales de arroz. Como me recuerdo de Fernando, cuando pronunciaba huachapelí. Fuiste un gran hombre, Fernando Ibáñez. Si te recuerdas, Clay Meribáñez, yo te decía que sentía que por esos sitios estaba la chica de mis sueños. Cuán veintitantos años, y luego volver a sentir emociones de mi juventud. Como si fuese una fotografía, recuerdo, los montuvios descalzos y de pies anchos, con dos sacos de arroz en sus hombros, subiendo por un tablón delgado, que se ondulaba por el trote en la madera. Madera pulida de tanto pie descalzo. En el 2019 tuve la suerte, de que mi madre y mi hermano recorriesen esas carreteras, ahora asfaltadas. En esas épocas eran de tierra, llenas de hueco y polvo. Para mi hermano Clay Mer, para Fernando, y para ti, Johnny Franco, está dedicado. Espero les guste. ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¿Por qué no me llegan a recorrer ahí en esas motos? ¡Claro! Ahora tengo un hueco ahí, un espacio. ¡Chéven! ¡No se me voy con usted! ¡No se me voy con usted!